Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y este vídeo es un poco de información, ¿por qué? Pues bien, porque el día 12 de junio, como ya sabéis y si no sabéis pues lo digo El día 12 de junio tenemos el tema del Ubisoft Forward Es decir, el E3 de Ubisoft, donde Ubisoft presentará todos sus nuevos juegos, nuevos DLCs, nuevas cositas Todo lo nuevo que vendrá de parte de Ubisoft También os digo que del 12 al 15, como estáis viendo justo por aquí, he hecho un pequeño resumen Tendremos más conferencias, es decir, más E3 de más o más compañías ¿Vale? Como estáis viendo justo por aquí, que las veremos un poquito luego en detalle ¿Vale? Aunque bueno, tampoco hay mucho detalle que decir Porque de lo que más entiendo yo es de Ubisoft ¿Vale? Igual porque llevo más tiempo con juegos de Ubisoft que otra cosa ¿Vale? Hay marcas que no entiendo ni sé qué juegos tienen ni qué juegos hacen Pero bueno, vamos a ver el tema del E3 de Ubisoft Como ya he dicho, es el día 12 de junio Lo haremos en directo, es decir, estaremos viendo la conferencia en directo comentando absolutamente todo Y desde ya, deciros que sí, va a haber algo sobre Rainbow Six Quarantine Aunque ese no es un verdadero nombre Mi gente, vamos a ver qué tal Porque bueno, como ya he dicho, tendremos directo el día 12 y estaremos con drops ¿Vale? Obviamente vamos a tener noticias del Far Cry 6 Porque obviamente tendría que haberse estrenado ya hace cosa de ¿Cuánto? ¿Un año? No lo sé, no me acuerdo la verdad Pero bueno, tendremos más noticias sobre Far Cry Sebo, eso entiendo Tendremos el juego de Raiders Republic Que sinceramente es un juego que... Pues bueno, bueno, los típicos juegos de Ubisoft, ¿no? Que lanza así por toda la cara En este caso va a ser de los... Mira, de la misma división que hizo el juego de Step ¿Vale? Un juego así como de deportes extremos Que si bicis, que si skate, que si no sé qué, que no sé cuánto En fin, un montón de cosas Skate no, de ski, perdón Ski... Snowball, ¿cómo es esto? Snowball no De snow, perdón, madre mía Aquí con las traducciones de... ¿Veis? Como ven por aquí Que si no sé qué, que si no sé cuánto Bueno, lo típico ¿Vale? También nos hablaron de esto Obviamente, como ya he dicho Nos hablarán del tema de Rainbow Six Quarantine Aunque no se va a llamar así Ya lo comento Simplemente un pequeño apunte, ¿vale? Pero bueno, el día 12 Estás muy atento en general al canal Tanto en mi canal de Twitch, ¿vale? Como el principal de Rainbow, ¿vale? Es decir, mi canal principal de Caramelo en YouTube Pero bueno, seguimos con toda esta vaina Obviamente el juego lleva, ¿cuánto? Unos 3 años, ¿vale? Es decir, lleva desde el 2019 que se presentó En este año 2021 Mejor dicho, debería haber salido en 2020 Pero por motivos que ya se conocen Como el tema de la pandemia Cositas y bla, bla, bla Pues se cancela un poquito Pero bueno También se supone que van a meter Un nuevo DLC de Assassin's Creed ¿Vale? De Assassin's Creed Valhalla Que en este caso sería sobre la serie a París Se estuvo... Bueno, ayer estuvimos comentando justo Todo esto en directo Y estuvimos viendo De si meterían algún Assassin's Creed más Assassin's Creed más Assassin's Creed más Y la verdad es que no lo creo Sinceramente Porque este ha salido hace cosa de No hay menos Y no creo que vayan a meter otro más Y más cuando se supone Que han anunciado un DLC, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa es posible El regreso de Pincio Persia De parte de Ubisoft Un remake bastante... Lo siento mucho Ubisoft Pero un remake bastante pocho Si esto es un tráiler de presentación Y esto es, se supone Lo mejor que podéis mostrarnos Para que nos entre hype Es un tráiler pocho Sinceramente Es un juego que Se supone que van a sacar ahora En 2021-2022 O a saber cuándo Es decir que es un juego moderno Pero con gráficos de 2012-2013-2014 Sinceramente Lo siento mucho Pero no sé que es el que se ha encargado De hacer este remake Pero en fin Los gráficos más pochos Que he visto en mucho tiempo Sinceramente No se ve tan mal Bueno, a ver Se supone que es un gráfico O sea un gráfico de 2021 Pero no Sinceramente No, no sé Déjame obviamente Vuestros comentarios Sobre todo esto A la descripción También te diríamos El tema de Just Done La fiesta interminable De Just Done Esto como ya he dicho Muchas veces Por eso tiene que mutearlo El tema de la música Hace que este juego Mejor chulo El tema de la música Con copyright Es decir Con copyright Con derecho de autor Es algo que le va a tirar Mucho para atrás Pero siempre ha sido así ¿Vale? Porque este juego Nunca lo vais a ver De parte de Rubius Vegetta Willy Y etc ¿Por qué no les gusta? No, no lo creo Es un juego bastante divertido Bastante chulo Pero si no puedes monetizarlo Debido a la música Pues no vas a poder hacer mucho con él ¿Vale? Entonces tampoco se va a viralizar tanto No se va a poner de moda Por así decirlo Por el hecho de que Esto lo van a jugar literalmente Pues las 4 o 5 personas Que lo jueguen ¿Vale? Que les guste y tal ¿Vale? En plan el tema del baile Porque no lo van a ver De parte de nadie Ningún streamer Ningún youtuber A no ser que Que no les guste Monetizar sus vídeos O directos De hecho en directos tampoco Porque te tiene el directo Me parece En fin También se habló Del tema de Star Wars De hecho hace cosas De unos meses Igual Sí, igual No sé Este año creo que ha sido Salud de que Ubisoft Iba a hacer un juego De Star Wars La verdad es que Tiene bastante buena pinta De momento no sé En qué sentido va a ser Este juego Pero bueno Oye Siempre está guay Bueno Siempre está guay Que hagan cositas nuevas Gente Es decir Que metan nuevos juegos Nuevos proyectos Y la verdad es que Oye Es que no se quedan Estancados en los mismos De Assassin's Creed Division R6 Y poco más La verdad Porque siempre se queda Como en ahí En plan Oye Que me gusta que sigan Innovando La verdad Así que nada Esto sería por parte De Ubisoft Pero bueno Pasando al siguiente tema También tendríamos Noticias o esos pero De Bejon Good and Evil 2 Un juego que a plena vista Tiene bastante buena pinta Es obviamente La segunda parte Del juego ya visto De Bejon 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 Good and Evil De hace no sé cuántos años Un juego para Play 2 Le estuvimos viendo Ayer un poquito así El gameplay La verdad es que No tiene mala pinta Sinceramente Pero bueno Se supone que va a haber salido Si no recuerdo mal Porque también se le ha anunciado En el E3 del 2019 Si no recuerdo mal Pero bueno A ver cuando lo tenemos Esperemos tener noticias De esto pronto Sinceramente Y por último De parte de Ah bueno Tenemos uno que se llama Tenemos también Noticias de School and Bones Bueno a ver Noticias de School and Bones No mejor dicho Se supone que School and Bones Es un juego de piratas Vale Te lo digo Tiene muy buena pinta Y siempre lo he dicho Ubisoft para el tema De las cinemáticas Es brutal Vale Hace unas cinemáticas Muy buenas Pero en este caso Bueno se supone Que va a ser Un Sea of Tish Algo más realista Vale Con mejores gráficos y tal Pero de momento Lo han cancelado Hasta 2022 Por lo menos Vale Eso vi yo Por noticias Hace un tiempo Vale También se le ha anunciado Creo que en 2000 2017 Se le ha oído gente Fíjate En 2017 Lleva ya Tres años Cuatro años Y se espera Un quinto año Ya de retraso Para decirlo Me ha dicho Un quinto año Ya sin que lo tengamos Así que de momento A esperar Como tal Tiene muy buena pinta Las últimas noticias Que supe de él Es que le habían retrasado Por el hecho de que Literalmente le habían empezado De cero Vale O sea Llevaban un progreso Y al menos Si no recuerdo mal Vale Llevaban ya un progreso Y decidieron empezar De cero Con todo esto Digo pues bueno Pues ok la verdad Pero bueno Y ya por último Con Ubisoft Y porque esto no creo que sea Tendremos algo Tendremos algo de tema De Rayman Pues no lo sé Sinceramente es un personaje Que nunca me ha gustado La verdad O sea Es como Nacieron en una época En la que todos Querían hacer lo mismo Algo relacionado con Mario Bros Sonic Casi un poco de plataforma No sé qué No sé Lo mismo de siempre Pero con otra forma Vale Nunca me han gustado O no al menos Para lo que me gusta Ahora en día Digamos en directo O para vídeos Vale Igual para fuera de cámaras Así con amigos y tal Vale Pero al momento No tiene mucha pinta Y por último Por aquí hablan del tema De Assassin's Creed Que si volverían A meter alguno Tal y cual Yo no creo que vayan A meter algo Gente este año Sinceramente Por el hecho De que ya hemos tenido Como ya sabéis El del Blahala Hace relativamente poco Aunque bueno Podría ser Que podrían meter algo Sobre el tema Japón China, Brasil O incluso la guerra De los 100 años Y ahora sí que sí Por último Eso creo Vale Si ahora sí Meterían algo De Splinter Cell ¿Vosotros creéis Que podrían meter Un juego de Splinter Cell? Llevan muchísimo tiempo Vale Sin que Sam Fisher Exceptuando por ejemplo Que haya salido en Rainbow Six y tal Sin que en este caso Sam Fisher tenga un juego De hecho he querido jugar A los últimos juegos De Splinter Cell Y la verdad es que Es un malísimo De los juegos de Sigilo La verdad Así que tuve que dejarlo Porque era muy malo La mecánica era un poco rara Porque era un juego Bastante antiguo Pero bueno Tal vez gente Tenemos por aquí Dejando ya un poquito de lado El tema de Ubisoft Forward Tenemos también Todas las demás Conferencias Vamos a ponerlo en español Para que todos podamos entenderlo Mucho mejor Tendremos desde el día 12 Hasta el 15 Todas las conferencias De todos los juegos En este caso Sonic es la más tocha Nunca Bueno nunca No va a hacer presentación Es decir No va a hacer una conferencia Exclusiva Por lo que Bueno Las más esperadas para mi Obviamente son Las del día 12 Que son las de Ubisoft Y obviamente Yo creo que las más grandes Igual Textu Interactive Por ver que puede sacar Es interesante De Nintendo más que nada Por bueno Por simplemente curiosidad Bandai Namco Y Capcom Que no sé dónde está Pero bueno Capcom está Bueno y por aquí Capcom Porque Capcom se estuvo viendo Por lo tanto Estaremos todos los días Estos en directo Con todas las conferencias ¿Vale? De hecho voy a hacer una cosita Que va a ser una especie De chupi stream ¿Qué significa eso? Que voy a hacer un directo Digamos bebiendo ¿Vale? Por cada juego malo que saquen ¿Vale? Chupito ¿Vale? El año pasado literalmente Vimos la conferencia De PC Gaming Show ¿Vale? Que se supone que son Los juegos de PC ¿Vale? Digamos como El show de juegos de PC ¿Vale? Esto fueron 3 horas De 3 horas De maldito infierno Todos juegos indies Juegos que parecían de móvil Más malos tío Así que este año digo No Ya he pedido en este caso La botellina que voy a pedir ¿Vale? O sea la que voy a beber Y tal Va a ser a base de chupitos Va a ser Jack Daniel Fire Bastante curiosota A mi personalmente Me gusta bastante Cuando salgo A tomar por ahí algo y tal Un chupinino Igual si que cae Pero en este caso La he pillado Llegaría en principio Hoy o mañana a la botella Así que el día 12 Estaremos ya Con el chupestream ¿Vale? Así que estamos atentos Y nada gente Simplemente era eso ¿Vale? Que para que vosotros lo sepáis Que estaremos en directo El día 12 Este video es publicado Tanto en el canal principal Como en el secundario Para que vosotros lo sepáis Tengo un canal secundario En caso de que lo estéis viendo Desde el principal Tengo un canal secundario Donde subo mucho contenido ¿Vale? Obviamente no R6 R6 es el canal principal ¿Vale? Es donde subo todo Lo relacionado con R6 Pero el canal secundario Lo subo de todo Actualmente estamos Con Resident Evil Estamos también con Subnautica Estamos con Until Dawn También se tiene que subir Ya está la tercera y terminada Pero bueno Tiene que subirse Tiene de todo ¿Vale? De hecho para la gente que no lo sepa Lo pongo un poquito aquí Desde el fondo ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis tal y cual Tenemos muchísimas series Ya completadas Como por ejemplo The Tropic on Human Hellblade God of War Plague Plague TLA Innocence The Last of Us Tanto el escenario A como el B También estaremos subiendo Resident Evil 0 Que ya me lo he pasado también Actualmente estamos jugando En directo al Resident Evil 1 Obviamente ambos remasterizados ¿Vale? Y nada Tenéis tanto Lo he dicho Tema de Resident Evil Tenéis juegos de Survival Terror Horror etc Juegos de Shooter Juegos de Survival Arcade Tenéis un tonazo de cosas Seguramente reaccionando Muy de vez en cuando Así que no la gente lo he hecho Un placer Y nada Ya sabéis que Estoy literalmente dándole mucha caña A los directos Con mucha variedad Así que Dadle mucha caña Al canal secundario Obviamente Si queréis tener un poco de variedad Y saberle más allá Al canal de directos ¿Vale? Caramelo barrajanilla Es mi Twitch De hecho lo tenemos justo por aquí ¿Vale? Ahí estuvimos viendo una conferencia De Xbox y tal Que era de tema de Warhammer Un showcase Pero bueno Un placer Mañana más y mejor Adiós